A partir de esta semana será el paciente el que decida si la consulta en atención primaria tiene que ser presencial o telefónica. La Junta de Castilla y León anunciaba hace días esta nueva medida que ahora entra en vigor. Una buena noticia para la comunidad, también para Ávila, pero tenemos que tener en cuenta que esa presencialidad no se ha perdido, aunque antes fuesen los facultativos quienes determinasen si era o no adecuada. Nos vamos hasta la zona básica de salud Ávila Rural. Ana Agustina. Este que ven a mi espalda es uno de los consultorios médicos de las 60 localidades que forman la zona básica de salud de Ávila Rural, que ha mantenido la presencialidad en sus consultas durante toda la pandemia, eso sí, con circuito COVID y circuito no COVID. Buenas tardes, es lunes 3 de mayo, la semana se cierra con un fallecimiento por COVID, mientras hoy la Junta notifica tres nuevos positivos. Seguimos con titulares. Consternación en el Valle del Tietar por la muerte de una voluntaria de protección civil de Piedralaves. Ocurría en la mañana del sábado durante el Campeonato de España de Ciclismo Adaptado, que se celebraba entre cada alcho de los vidrios y cenicientos en Madrid. Muchas han sido las muestras de pésame por ese fallecimiento. También, con un minuto de silencio, comenzaba hoy el Pleno de la Diputación de este mes de mayo. Una sesión en la que además se han debatido cuatro emociones. Y en lo social, en este lunes se celebra el Día Mundial sin Tabaco. Una sustancia que, según la Asociación Española contra el Cáncer, está detrás del 90% de los cánceres de pulmón. Por ello, la Asociación ha salido a la calle en este lunes para concienciar a la sociedad. Y atentos a esta imagen. En la noche de ayer arrancaba el IV Festival Internacional de Órgano Ciudad de Ávila y lo hacía con una virtuosa de este instrumento. Hasta ahí todo normal, salvo porque esta leyenda del órgano tiene nada menos que 95 años. Hemos estado con ella en un ensayo y las horas previas a este concierto. Ni el paso de la vida ha sido capaz de apartarla de su amado instrumento. Y no falta el deporte. Rubén Peña será nombrado hijo predilecto de la ciudad de Ávila. Una distinción que el futbolista ha conocido en la recepción en el consistorio en esta jornada. Él hace gala diabulense con sus compañeros y en cualquier ocasión, como quedaba demostrado en la celebración de la Europa League con el Villarreal. De amarillo viste Rubén Peña y también lo hacen los jugadores del Colegios Diocesano SUCAP que vencían al Santa Marta por 2-0. Con esta victoria los de Somoza dan un paso importante para la permanencia en tercera división. Es la imagen de esta jornada de lunes 31 de mayo. Cielo cubierto en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 14 grados. En la provincia, 6 grados en el puerto del Pico. Abrimos ya este tiempo de noticias con la última hora de esta crisis sanitaria. La semana se cierra con un fallecido por coronavirus en Ávila. Ocurría en la jornada del miércoles en el hospital que suma 343 decesos desde que comenzó la pandemia. Hoy la Junta notifica tres positivos y 22 brotes activos. Uno más que el día anterior con 136 casos vinculados que son tres más. A la espera de la actualización de los datos en este lunes, les contamos que el número de personas con coronavirus ingresadas en la UCI es más del doble que en planta. Nueve en esta unidad y cuatro fuera de ella. Desde esta semana es el paciente el que decide si la consulta en atención primaria es presencial o telefónica, aunque hay que tener en cuenta que esa presencialidad no se ha perdido. Hoy nos vamos como ejemplo hasta la zona básica de salud Ávila Rural. Ana Agustín. Son más de 8.600 tarjetas sanitarias en total. Los consultorios médicos de la zona básica de salud de Ávila Rural se han mantenido abiertos durante toda la pandemia. No han cerrado sus puertas a las consultas presenciales que han combinado con las consultas telefónicas. Eso sí, han tenido mucho cuidado de hacer dos circuitos diferentes y aislados, uno COVID y otro no COVID. Una zona básica de salud que comprende 60 localidades y cuyos consultorios médicos se han mantenido abiertos con un protocolo de seguridad importante, pero con la convicción de que tenían que dar servicio presencial a los vecinos. Nosotros no creímos conveniente, bajo ningún concepto, cerrar el consultorio. Yo mismo he venido dos o tres veces durante toda esta temporada a la consulta de forma presencial y por lo tanto yo creo que ha estado muy bien. Y los ciudadanos han podido contar durante esta crisis sanitaria con el servicio médico de proximidad, algo que les ha dado mucha tranquilidad. Me parece bien, la verdad, porque si tienes algún problema, pues tienes una zona más cercana que ir a Ávila, porque aunque creas o no, esa carretera... Yo no he estado mala desde luego en todo el tiempo, pero vamos, esto que me he caído, pero lo demás, pero muy bien. Para ello, en este consultorio se dispusieron dos circuitos aislados, uno para posibles casos de COVID y se habilitó una habitación estanca del resto del edificio con todos los recursos disponibles. Y pusimos unos carteles, o se lo decíamos por teléfono, que si tenían síntomas respiratorios tipo tos, disnea o fiebre, tenían que entrar por urgencias, esperar allí y los veíamos allí. Nosotros nos poníamos el EPI o las batas aislantes y nos poníamos las mamparas. El resto de los pacientes han podido acceder por la puerta principal de un consultorio médico que se ha mantenido abierto a todos los vecinos, una cercanía que agradecen infinitamente. Pues nos vamos desde el Barraco hasta Navarredonda de Gredos. Allí, su unidad veterinaria atiende a cerca de 30.000 cabezas de ganado. Ya les contábamos días atrás que su única administrativa ha sido cesada, pero hoy nos vamos a pie de campo para conocer de cerca la problemática que sufren los ganaderos. Samuel Sanovilla. Así es, en estos momentos la unidad veterinaria de Navarredonda de Gredos se encuentra sin personal administrativo propio. Aunque un auxiliar se desplaza dos días a la semana, los ganaderos de la comarca se quejan de las colas interminables para realizar su papeleo. Y todo esto en vísperas del inicio de la trasumancia, cuando los trámites administrativos se multiplican debido al movimiento de ganado entre otras comunidades autónomas y la provincia de Ávila. La Sierra de Gredos es una comarca eminentemente ganadera, con cerca de 30.000 cabezas que, según los ganaderos, ahora están desamparadas administrativamente, ya que su unidad veterinaria no cuenta con ese personal. Aunque la Junta está trasladando un administrativo hasta la zona. Pero nada más que vienen los martes y los viernes. O sea que los demás días no hay registro. Hay una única que tener ahí unas colas de alucines. Que es ir a lo mejor a las nueve de la mañana y vienen a lo de la tarde. Algo que les afecta a la hora de dar de alto un ternero o trasladar la muerte de una vaca. Pero más especialmente en una época del año que llegará pronto, la trasumancia. Y no sabemos quién va a hacer las entradas y cómo se van a hacer las entradas de esos animales en esta comunidad. Desde la Junta aseguran que van a garantizar el servicio y que el cese de la anterior administrativa se debe a una sentencia judicial. Tan pronto como haya una persona que acepte este nombramiento, se incorporará. Ojalá sea con fecha 1 de junio. Por eso los ganaderos plantean una solución. Si nadie quiere ir a cubrir esa plaza porque no les gusta el mundo rural, que ésta se convoque en la comarca y la ocupe alguno de sus vecinos. Pero no será necesario porque desde la Junta aseguran que una persona ha aceptado este cargo y se incorporará de modo inmediato. Cambiamos de asunto y hablamos ahora del servicio de lavandería del hospital porque siguen lloviendo críticas a la Junta de Castilla y León en este aspecto. Para el sindicato UGT se trata de una privatización planeada. ¿Creen que es el precio que tenemos que pagar los avulenses por la unidad de radioterapia? Desde la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT creen que existen muchas irregularidades en cuanto a la nueva contratación del servicio de lavandería del complejo asistencial. En primer lugar no entienden cómo a la hora de realizar el proyecto de obra presupuestado en 84.000 euros no se dieron cuenta que el lavadero y el búnker no podían estar en el mismo espacio. O el proyecto de construcción es una chapuza monumental y lo ha realizado Homer Simpson o nos están mintiendo descaradamente y tomándonos el pelo desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila. Y es que defienden que se trata de un peaje a pagar a cambio de la unidad de radioterapia y que todo estaba planeado. Alegan que prueba de ello es que la contratación de la nueva empresa se ha tramitado por vía de emergencia. A ninguna empresa de Ávila se le ha dado la mínima opción de poder siquiera ver lo que necesitaba el complejo hospitalario y valorar si podían ellos dar ese servicio. A ello suman que la contratación del servicio de mantenimiento del lavadero el año pasado fue prorrogado por sólo 12 meses terminando la contrata este mes de julio. Desde UGT consideran que no es una casualidad por ello estudian medidas legales contra la Gerencia de Sacil. Hemos solicitado la personación en el expediente por supuesto y nuestra asesoría jurídica está ya preparando el recurso para impugnar esta contratación. Lo único que podemos es exigir inmediatamente a la gerente que anule la privatización del lavadero, que lo anule inmediatamente. Y de no ocurrir esto, de no anular la privatización, la exigimos que presente su dimisión de forma inmediata. En total son 14 trabajadores a los que no se les va a renovar el contrato tras la externalización, pero temen que los ocho empleados fijos no van a trabajar en las mismas condiciones con la nueva empresa. Contábamos en titulares. Consternación en el Valle del Tietar por el fallecimiento de una voluntaria de protección civil de Piedralaves en una prueba deportiva en Madrid. Ocurría el sábado en el Campeonato de España de ciclismo adaptado entre cada also de los vidrios y cenicientos. Una ambulancia acudió para atender a un ciclista que había sufrido un desvanecimiento, pero se salió de la carretera y fue a impactar contra dos personas, una de ellas de 51 años, esta vecina de Piedralaves que, como decimos, perdió la vida. La localidad ha decretado luto hasta las 12 de la noche del 1 de junio. Mientras, son muchas las muestras de pésame por este triste suceso. Pésame del presidente de la comunidad en redes sociales, también de varios ayuntamientos de la zona o del Partido Socialista de Ávila, entre otros. Y aquí, en la capital, en la mañana de ayer, y coincidiendo con los actos del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se llevaba a cabo un minuto de silencio, momento al que se sumaba el alcalde de Ávila. Mientras, la Diputación ha iniciado el pleno de este mes de mayo, también con un minuto de silencio y lamentando el fallecimiento de la voluntaria de protección civil de Piedralaves, que, como acabamos de contarles, ha fallecido en acto de servicio. Begoña, o Bego, como cariñosamente todos la conocíamos, murió protegiendo a los demás. Sirva este acto para tratar de llevar algo de consuelo a sus familiares, amigos y compañeros de agrupación. Y también, ¿por qué no?, rendir tributo a todos los voluntarios de protección civil de esta provincia que siempre están dando lo mejor de sí mismos para ayudar, para proteger y, sobre todo, dar seguridad a la sociedad. Pleno, que se ha celebrado en la mañana de este lunes y que ha acordado por unanimidad instar a la Junta de Castilla y León y también a la Comunidad de Madrid a desdoblar la M501 a su paso por la Comunidad Vecina y la CL501, es decir, la misma carretera, ya en el Valle del Tietar. Han sido cuatro las mociones debatidas y todas ellas salían adelante. El Grupo de Por Ávila ha llevado al Pleno Ordinario correspondiente al mes de mayo una propuesta para solicitar que la Diputación inste a la Comunidad de Madrid y a la Junta a realizar las acciones correspondientes para el desdoblamiento de la MCL 501 a su paso por la provincia, entre otros motivos, por la problemática con el tráfico. Ciertamente lenta, ciertamente peligrosa y ciertamente insegura, sobre todo para aquellas personas que lo tienen que hacer, como decía, a diario. Creemos que además estamos en un momento en el que también el Gobierno de España podría participar mediante la financiación total o al menos parcialmente de dicha infraestructura. Ha sido aprobada por unanimidad de todos los grupos alegando que se trata de una reivindicación histórica y tras presentar el PSOE una enmienda a la moción en la que Pedro Muñoz ha solicitado un estudio de viabilidad ambiental en el tramo correspondiente al puerto de San Juan antes de realizar cualquier obra, además de incluir en el desdoblamiento la N403 hasta el Valle del Alberche. Tiene que tener ese punto también desde donde es, no me creo que se haga en un sentido de uno de los dos valles, o sea, también en relación con el otro en el caso de la N403, en la conversión o en la construcción de una nueva vía, que es la N40, en el tramo del límite de la provincia de Ávila hasta la ciudad de Ávila. Sería importantísimo que eso se lleve a cabo, completamente de acuerdo en que se lleve paralelamente junto con la ejecución de la N40, lo cual sería también importantísimo y que sabemos que la reacción del proyecto está hecha. El desdoblamiento sería vital para el desarrollo turístico de toda la zona de Pinares y el Alberche, del Valle del Tietar y que saldríamos todos beneficiados. También por unanimidad ha sido aprobada la moción del Partido Socialista sobre la puesta en funcionamiento del servicio de recogida de plásticos en explotaciones del sector primario, aunque se ha solicitado durante el Pleno que puedan incluirse más sectores a este servicio, aprobadas pese a no contar con el apoyo del PSOE las mociones presentadas por el Partido Popular, por las que se ha pedido instar al Gobierno central a anular la subida de impuestos y los nuevos tributos incluidos en el Plan de Recuperación, además de solicitar ya en la segunda moción que se haga efectivo el pago de los 750 millones de euros a las entidades locales en concepto de los ingresos del IVA del mes de diciembre de 2017. Pues de la Diputación nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Ávila, también en Crónica Política. Es el Grupo Municipal del Partido Popular el que solicita al equipo de Gobierno que postule a Ávila para acoger un centro nacional de fotografía después de que 17 premios nacionales hayan presentado un manifiesto para que se cree uno en España. Recuerda el PP que recientemente el Ejecutivo Central ha señalado que una de las estrategias para frenar la despoblación será descentralizar instituciones y centros nacionales. Por ello, los populares consideran que el alcalde debe aprovechar esta oportunidad con un proyecto sólido y que apueste por la cultura en una ciudad patrimonio de la humanidad. Y también en lo político les contamos que el Viceconsejero de Empleo David Martín ha mantenido un encuentro con altos cargos de ciudadanos en Castilla y León. Martín ha repasado en ese encuentro telemático el contexto sociolaboral de Castilla y León y ha analizado las ayudas de empleo y la gestión de nuevas ayudas directas. En definitiva, el objetivo de este encuentro ha sido dar a conocer la labor, las funciones y las actuaciones de la Dirección Autonómica. Cambiamos de asunto y nos hacemos eco de un suceso de última hora. Una persona ha fallecido tras ser arrollada por un tren de pasajeros que salía de la estación del ferrocarril de la capital avulense en dirección a El Escorial pasadas las tres y cuarto de esta tarde. Los facultativos del Servicio de Emergencia del 112 han certificado su muerte en el lugar de los hechos. Se desconoce si el trágico desenlace ha sido fruto de un accidente o no, aunque fuentes policiales afirman que se descarta que se trate de un hecho criminal. De la identidad de la víctima no ha trascendido ningún dato, solo se ha confirmado que se trataba de un varón. Ayuntamiento y Asociación de Hostelería de Ávila han hecho balance del fin de semana en lo turístico. aseguran desde el consistorio que más de 2.500 personas han visitado los espacios turísticos municipales. Con lo que hemos logrado ya superar las cifras de 2018 y mantenernos aproximadamente como el fin de semana pasado a un 86% era este fin de semana de los datos de 2019. Seguimos teniendo esa restricción del tanto por ciento que corresponde a los interiores donde realmente es una base muy importante para nuestro negocio pero por supuesto que hemos notado muchísimo la afluencia de gente. Con más de 2.000 localidades vendidas se quiere que la corrida de rejones que se celebra este fin de semana en nuestra capital sea también un atractivo para el sector turístico. Por ello el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación de Hostelería ha puesto en marcha un menú rejones menú que se ofrecerá a los visitantes y que tendrá que tener al menos un plato típico de la ciudad. La venta de entradas continúa abierta en la taquilla del Lienzo Norte y a través de la página de la empresa organizadora Tauro Emoción. Tendrán la posibilidad de mostrar la rica gastronomía y la excelente oferta hotelera y hostelera de nuestra ciudad. Los establecimientos hoteleros además podrán incluir la oferta o promoción para el alojamiento que estimen oportuna también coincidiendo con este evento. Un menú que se adapte un poco a la economía de todos los bolsillos sin que tenga un precio establecido fijo por cada establecimiento. Más del 60% es gente de los pueblos de alrededor incluso de localidades como Salamanca, Segovia, tenemos también reservas de Madrid, incluso gente que viene de Galicia. Y ahora cambiamos de asunto y ya en lo social se lo contábamos en titulares. Hoy se celebra el Día Mundial sin Tabaco. Coincidiendo con esta fecha la Asociación Española contra el Cáncer ha salido a la calle. Según la Asociación Española contra el Cáncer un 22% de la población fuma pero quieren destacar al 78% restante que recibe el humo de forma pasiva. En este Día Mundial sin Tabaco exigen más protección para los que no fuman y especialmente para los menores. En España las últimas estadísticas que tenemos que son del 2019 la edad inicial de empezar a fumar es 14,1 o 14,7 años. La edad media significa que hay muchachos que con 10, 12 años empiezan a fumar. Por eso exigen un endurecimiento de la ley antitabaco y que no se pueda fumar en todos los espacios donde haya menores. Respecto a la influencia de la pandemia José Ignacio Paradinas ha asegurado que se ha incrementado el tabaquismo. Se fuma más obligado porque estás en casa encerrado y ¿qué haces? Yo pienso eso que se fuma más. Yo fumo más. Hay mucha gente con el estrés debido a la pandemia y la gente pues eso tiene que desahogarse un poco y hay gente que se siente mejor pues eso fumando un poquito. Aunque también señala Paradinas que medidas como prohibir fumar en las terrazas pueden haber influido en un descenso del consumo. Yo creo que ha disminuido sinceramente sobre todo entre la gente joven que cada vez se está concienciando más en cuanto al tabaco. Y para aquellos que están pensando en dejarlo desde la asociación tienen talleres presenciales gratuitos con una efectividad cercana al 70% y una APP. Es momento ahora para el deporte. El futbolista Rubén Peña será nombrado hijo predilecto de la ciudad de Ávila. Lo ha anunciado esta mañana el alcalde en el recibimiento realizado en el consistorio. Rubén Peña entraba en el salón de plenos del ayuntamiento tras firmar en el libro de honor y conocer que esta recepción en el consistorio no va a ser el único reconocimiento organizado para él. Ya les adelanto que el próximo día 11 vamos a celebrar un homenaje a Rubén en el cual el Ayuntamiento de Ávila va a conceder el título de hijo predilecto de la ciudad de Ávila a Rubén Peña por sus méritos deportivos, por ser un ejemplo para todos los abulenses y muy especialmente para nuestros jóvenes. Una distinción que el futbolista agradece y pone en valor como lo hace siempre con su ciudad. El último ejemplo en la celebración de la Europa League con la bandera de Ávila. Es una ciudad como he dicho única y irrepetible en cualquier lado cualquier sitio que he estado nunca ha estado mejor que aquí para mí es un auténtico orgullo llevar la bandera y representarlo por todos los campos de fútbol y todas las zonas de Europa que estoy jugando. Rubén Peña no se olvida de sus orígenes de la zona norte de sus amigos del Real Ávila y el salto al mundo profesional. Como siempre he dicho que hasta los 18 años yo he jugado no con compañeros he jugado con mis propios amigos con los mismos amigos que ahora mismo voy a tomar una Coca-Cola con ellos y al final es lo que más orgullo me hace el saber que la gente se ha visto representada porque ha compartido conmigo vestuario ha compartido el día a día y que vean que las cosas no son imposibles que tan solo hay que soñar un poquito más grande. Un chico que empezó a soñar en Ávila y su ciudad le responde y aplaude por ser un referente dentro y fuera del campo. Aunque desde el Ayuntamiento confirman que por razones de agenda no será finalmente el 11 de junio cuando se lleve a cabo ese nombramiento. Cambiamos de asunto aunque no dejamos el fútbol con una importante victoria del Colegio diocesano Sucav. Vencía al Santa Marta y con ello ve un poco más cerca la permanencia. Arrancaba con intensidad el partido en el Santi Espíritu entre el Colegio diocesano Sucav y el Santa Marta con las necesidades que protagonizan esta parte de la temporada. En la primera mitad el héroe local sería Darío que con dos tremendas paradas impedía que los colegiales se fueran por debajo en el marcador al descanso. Teníamos claro que era un partido muy complicado es un equipo que defensivamente es muy sólido muy trabajado que recibe muy pocos goles que rentabiliza al máximo los suyos y que iba a ser un partido largo que había que madurarlo y que había que trabajarlo. Hoy creo que el equipo ha estado muy bien en cuanto a intensidad en cuanto a orden en cuanto a calma para esperar el momento. Y ese momento llegaría en la segunda parte la igualdad continuaba en el terreno de juego y en el marcador y solo en este último lugar la de Saría Mayorga ya con el final del partido asomando. Hasta el minuto 80 creo que habíamos hecho un buen partido en las dos ocasiones más claras la sacó Darío feliz hasta entonces no ha tenido ninguna intervención importante y bueno supimos competir muy bien. Pero para tranquilidad de la grada se inventó este golazo el 2 a 0 Víctor Meneses. Vaya gol. Una locura macho un poco peor y es que no entra el gol me ha salido perfecto y lo importante ha sido la victoria del equipo. Victoria final que permite a los colegiales superar al Santa Marta en la clasificación y ganarles el gol a verás. Ya con las previsiones del tiempo. El mes de junio se estrena con altas probabilidades de chubascos y tormentas más seguras en el sur de la provincia según la Agencia Estatal de Meteorología por lo que se refiere a la capital de Arevalo nubes de evolución especialmente durante las primeras horas del día que harán que el mercurio descienda un par de grados con precipitaciones intensas. En la comarca Barco-Pidraíta también se esperan las lluvias pero el descenso en el mercurio será menos notorio con máximas que rozarán los 20 grados. Precipitaciones intermitentes en la Andalucía de Ávila en una jornada donde también será protagonista el sol y el calor. En Burgondo Serranillos y Pidralaves no se olviden el paraguas porque se esperan precipitaciones durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 23 grados. Situación similar en Cebreros y El Tiemblo donde no se descartan las tormentas de granizo. En cuanto a las temperaturas se mantendrán estables y en Tierra de Pinares vientos del sur con rachas fuertes aunque las mínimas sí superarán los 10 grados en los termómetros. Para mañana martes 1 de junio cielos nubosos lluvia y posibilidad de tormentas por la tarde. En cuanto a las temperaturas las mínimas se mantienen y las máximas descienden un par de grados. Y de cara a los próximos días las lluvias darán un ligero respiro aunque las nubes seguirán estando presentes y al fin de semana podrían volver las precipitaciones y el descenso en el termómetro. Con el tiempo nos vamos aunque lo hacemos con la mirada en la Catedral de Ávila donde en la noche de ayer comenzaba el cuarto festival internacional de órgano Ciudad de Ávila. Lo hacía con una virtuosa de este instrumento Montserrat Torrent. Hablábamos con ella antes de ese concierto además accedí a tocarnos una pieza en privado y hablarnos de su largo amor con este instrumento. Cada uno de estos ágiles dedos estas manos tienen 95 años. pertenecen a Montserrat Torrents una virtuosa de la música y leyenda del órgano. El día que dejaré de tocar ya será casi casi agonizando porque mientras toco yo no me doy cuenta de que sea mayor ni vieja ni nada que se le parezca y al contrario me infunde juventud, alegría, seguridad, conciencia. Su idilio con este instrumento se ha extendido durante mucho tiempo más que muchos amores. Comenzó allá por los años de la guerra civil cuando tocó por primera vez un órgano. Todo lo que me influyó mucho fue que un día oí un preludio de la... Digo, ahora sí que este instrumento está en su sitio. Muchos años después ni siquiera la falta de audición le ha apartado de las teclas. No, quizás con la potencialidad que oyen los demás, esto estoy segura de que no. pero yo ya la disfruto, la tengo tan sabida dentro que entonces es un regalo de escucharla. A sus 95 años su nombre continúa apareciendo en mayúsculas en los carteles de festivales de órgano y su amado instrumento la sigue llevando por las iglesias y catedrales de medio mundo. Pues desde la catedral de Ávila con esta virtuosa del órgano nosotros nos vamos. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!